Volvemos a Buenos Aires porque la carpa que instaló la corriente Villera Independiente en la Plaza de la República frente al obelisco cumple una semana y también la huelga de hambre que iniciaron quienes participan de esta carpa. El reclamo, un plan de urbanización para todas las villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires y por ello este mediodía darán una conferencia de prensa para explicar cómo continúa este reclamo. Lo que señalaron es que va a mantenerse el reclamo en el lugar y por eso a través de uno de los móviles de Visión 7 Mañana vamos a estar allí para conocer cuál es la situación de aquellos que comenzaron la huelga de hambre en reclamo de la urbanización y de cómo continuará este pedido hacia el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.